Máquinas Recreativas Si viviste ese despegador 90, el primer contacto tuvo que ser claramente, yo creo, las máquinas recreativas. Hay mucha gente que te puede decir que fue en casa, pero si no tenías un pavo, o si tenías padres que no les gustaban los videojuegos como me pasaba a mi, lo suyo era jugar a las máquinas recreativas. Entonces yo recuerdo mucho el Golden Age, recuerdo mucho el Texas, Street Fighter, una forma de ver los videojuegos como algo muy social porque tenías que ir a un local concreto que eran los recreativos. En mi barrio, como muchos barrios, lo que hacía la gente era ponía la moneda de 25 pelas encima de la máquina y eso te va a entender que la siguiente partida no puedes echarla, había un tío detrás tuya. Y vino un chaval que era más alto que yo y más fuerte y me cogió de la mano y empezó a mover hasta que mataron a mi bárbaro y eso recuerdo que fue una experiencia realmente traumática. Empezabas con el futbolín y de repente veías una máquina que te daba la atención y recuerdo eso, el Golden Age. El Golden Age y el juego me la arrebataron de las manos. Pero el contacto que de verdad dije, esto no es un juego, es algo más, esto es cultura, fue mucho después.